Esta semana en Más que Cine, los monstruos cobran vida. Te presentamos todos los detalles del estreno de Escalofríos 2, una noche embrujada. Disney nos lleva al mágico mundo del cascanueces y los cuatro reinos, de que tendremos un detrás de cámara. Descubriremos cómo fue para Remy Malick meterse en el papel de Freddie Mercury para Bohemian Rhapsody. Que tenemos todos los detalles y reseña del nuevo Samsung Galaxy Watch. Esto y mucho más esta semana en Más que Cine. Martes a las 8 de la noche por retransmisiones diarias en MOL.